Muchas cosas, pero arrancamos fríos, ellos vienen de jugar el jockey, que es una diferencia importante en la postura y en apretar en los sectores de la cancha, nosotros no. Pero bueno, nos costó, después hagamos un buen ritmo, que la verdad que creo que es el que buscamos, el deseado en el futuro, pero bueno, después el otro equipo es un buen equipo, ellos remontaron. Nosotros cometimos errores, pero ellos remontaron, es por mérito de ellos y después por suerte con los suplementarios para cualquiera, si nos dio a nosotros.